Voy a comenzar a grabar, entonces voy a arrancar como explicándolo nuevamente para que les quede en el video. Se me había olvidado darle grabar. Muy bien, entonces les decía compañeros que podemos hacer una compra a precio real, es decir, registrando la materia prima al precio que lo compramos, al precio que realmente nos facturaron o al precio estándar, al precio que los tenemos estandarizados. El primer proceso va a ser registrado al precio realmente comprado. Entonces generamos un débito al inventario de materia prima por el precio de compra, ¿cierto? Generamos un IVA descontable, una retención en la fuente y un medio de pago que pueden ser proveedores. Perfecto. Ese sería nuestro registro contable. En realidad, si nosotros observamos este registro contable, no tiene nada de diferente con el registro que hacíamos en costos históricos. Porque en costos históricos la materia prima siempre se registra al precio real, al precio que lo compramos. Ahora bien, esto es cuando compro. Ahora, hay otro tema y es cuando yo uso esa materia prima. Yo la compré fue para utilizarla en el proceso productivo. Para eso la compré. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que cuando yo la uso, se la voy a cargar a producción en proceso. ¿Cierto? Eso me va a generar un débito de la producción en proceso. ¿Qué voy a llevar a esa producción en proceso? Voy a llevar la cantidad estándar multiplicada por el precio estándar. Siempre. Siempre a producción en proceso, yo voy a llevar cantidad estándar multiplicada por precio estándar. Es decir, la cantidad que debí usar al precio que la debí comprar. Y de mi inventario de materia prima. Profe, qué pena. ¿Será que me puede repetir otra vez esa fórmula, esa multiplicación? Qué pena. Ok. Que es siempre producción en proceso, vamos a llevar la cantidad estándar por el precio estándar. ¿Sí? Porque como lo tenemos estandarizado, siempre el costo va a ser el estándar. Entonces, la cantidad que debimos utilizar al precio que la debimos comprar. Cantidad estándar por precio estándar. Siempre va a ir en producción en proceso. En cambio, voy a poner un caso acá. ¿Cierto? Si yo fabriqué dos camisas, ¿cierto? Y dijimos que cada camisa consume un metro y que cada metro lo compro a 10.000 pesos. Entonces, ahí voy a poner, si son dos camisas, mi cantidad estándar va a ser dos metros. ¿Cierto? Y el precio estándar por camisa es 10.000. Entonces, sería 2 por 10.000. Por decir cualquier cosa. Aunque ahorita lo vamos a hacer con números. Esta es la teoría y ahorita lo vamos a hacer con números. Tengo un ejercicio acá para ustedes. Para que lo... Mírenlo acá. Está planteado para que ahorita lo hagamos. Listo. Al inventario de materias primas vamos a sacar cantidad real multiplicada por precio real. ¿Por qué a precio real? Porque a eso lo habíamos ingresado. ¿Cierto? Si yo ingreso la materia prima a precio real y la saco a precio estándar, voy a generar un descuadre en mis inventarios. Entonces, si la entré a precio real, la tengo que sacar a precio real. Y también en cuanto a las cantidades. Si en el caso de las dos camisas, vamos a suponer, yo debería haber usado dos metros, pero sé dos metros con veinte porque se me dañó un pedazo de tela. Entonces, tengo que colocar dos metros con veinte por el precio de que lo haya comprado, ejemplo, diez mil quinto. ¿Listo? Ahora bien, acto seguido, va a venir una cosa que se llama variación, variación en cantidad. Cuando hablamos de la variación en cantidad, la vamos a reconocer de aquí en adelante con la sigla de Q. Esa es la variación en cantidad. Y vamos a tener otra variación que es la variación en precio. ¿Cómo creen que se llama, que va a ser la variatura de la variación en precio? BP. De aquí en adelante vamos a hablar de Q y BP, variación de cantidad y variación de precio. Muy bien. Yo les decía, si la variación en cantidad es desfavorable, significa para la empresa un gasto, ¿cierto? Y los gastos, ¿qué naturaleza tienen? Contablemente hablando, ¿qué naturaleza tienen los gastos? Debitos. Ok, entonces, si esta variación es desfavorable, va a ir por el débito, porque es un gasto. Si es desfavorable, va a ir por el débito. En cambio, por el contrario, si esa variación es favorable, va a ir por el crédito. ¿Por qué por el crédito? Porque si es favorable, constituye para la empresa un ingreso, ¿cierto? Y los ingresos se registran por el crédito. En cambio, la variación de precio tiene el mismo comportamiento. Si es desfavorable, es un gasto, va por el débito. Si es favorable, es un ingreso, va por el crédito. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula la una o la otra? ¿Cuáles son las fórmulas? Entonces, la fórmula es la siguiente. La fórmula de BQ, la fórmula de BQ me dice que es cantidad real menos la cantidad estándar, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por el precio estándar. Es decir, cojo la cantidad real y le resto la cantidad estándar y lo multiplico por el precio estándar. ¿Sí? En cambio, la variación en precio es precio real menos precio estándar, peso multiplicado por cantidad real. Ahí tenemos las dos, ahí tenemos las dos fórmulas, ¿cierto? Esta es la fórmula de variación en cantidad y esta es la fórmula de variación en precio. Donde QR es cantidad real, QS es cantidad estándar, PS es precio estándar. Aquí PR es precio real, PS es precio estándar y QR es cantidad real. Hablando de la fórmula de variación en cantidad, ¿cuándo será desfavorable? Esa fórmula será, esta variación es desfavorable cuando la cantidad real sea mayor que la cantidad estándar. Entonces, cuando cantidad real, ¿cierto? Sea mayor que cantidad estándar. Explico, si yo tenía que utilizar dos metros de tela, ese es mi estándar, pero utilicé 2.5 que fue mi real, entonces cuando me gasto más de lo que debía es desfavorable. Ahora bien, ¿cuándo será favorable? ¿Quién me dice? Cuando me gasto menos. Exactamente. Cuando la cantidad real sea menor que la cantidad estándar, ¿cierto? Cuando me gasto menos, o sea, caso contrario. Si mi estándar era 2 metros de tela y en realidad me consumí 1.8, entonces ahí tengo una variación favorable. Ahí no nos vamos a fijar en el tema de signos, porque si vemos, pues aquí me puede dar negativo y por más da menos, entonces, ah, es que me dio negativo, ah, es que me dio positivo. No, porque en contabilidad no hablamos de negativos y positivos, sino de débitos y créditos, gastos o ingresos. Entonces, en cierto momento podemos obviar el signo y simplemente analizar si es favorable o desfavorable a la hora de llevarlo al registro. ¿Correcto? Bueno, hablando en concepto de variación en precio, también pasa lo mismo. ¿Cuándo es favorable? Cuando mi precio, perdón, desfavorable. Cuando mi precio real es mayor que mi precio estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en el mercado conseguí la materia prima a un precio superior al estándar. Si yo la compré a 10.500 el metro, pero mi estándar era 10.000, entonces es desfavorable, la compré más cara. Cuando mi precio real es mayor que mi precio estándar. Ahora, ¿cuándo será favorable? Cuando mi precio real sea menor, sea menor que mi precio estándar. Y allí vamos a tener entonces una variación favorable de esto, de este análisis, que es básicamente lo que está dentro del paréntesis. Mira, si este es más grande que este o este es más grande que ese, depende que yo ponga la variación por el débito o por el crédito, ya sea en cantidad o en precio. Y así me va a cuadrar el registro contado. Niños, tenemos preguntas hasta ahí. Yo tengo una pregunta aquí en esta fórmula de producción en proceso aquí. QS es qué? Cantidad estándar. QS es cantidad estándar. Y PS es precio estándar. ¿Y QR produce? QR es cantidad real. Y PR precio real. Vamos a tener esas dimensiones. Cantidad real y cantidad estándar. Y precio real y precio estándar. O sea, lo que en realidad me consumí frente a lo que me debía haber consumido. Y lo que en realidad costó frente a lo que debió haber costado. ¿Alguien más tiene dudas? Muy bien, compañeros. Asumo con ese silencio que no hay más dudas. La otra forma de hacerlo, ¿sí? La otra forma de hacerlo es si yo no registro la compra a precio real, sino si yo registro la compra a precio estándar. ¿Cierto? Entonces, obviamente, estas cuentas siguen siendo iguales. Contablemente no hay variación en la cuenta que utilicemos. Pero sí cambia la forma en que registramos. ¿Cierto? Aquí vamos a colocar la cantidad, la cantidad comprada, pero multiplicada por el precio estándar. O sea, al precio que lo tengo estandarizado. La cantidad que compré, la cantidad realmente comprada, multiplicada por el precio estándar. El IVA, vamos a poner el IVA que nos facturaron. El IVA nosotros no lo podemos modificar, es lo que nos factura. Yo no puedo alterar ese IVA, ni puedo alterar la factura. Lo que puedo cambiar es mi inventario, pero mi IVA no. Lo mismo la retención en la fuente. La retención en la fuente es la que hay lugar por la factura, no al precio real. No la puedo modificar. Y a proveedores es exactamente lo mismo. Lo que le quedé debiendo al proveedor, en realidad, independiente de este movimiento. Si nosotros hacemos eso, muy probablemente este asiento nos quede desajustado. Entonces, ¿qué vamos a tener que poner aquí? Una variación en precio. Ya no en cantidad, porque no estamos evaluando el uso, sino solo en precio. Que puede ser desfavorable o puede ser favorable. ¿Y cómo calculamos esta variación en precio? Para este caso, variación en precio. Esta variación en precio va a ser igual al precio real, ¿cierto? Menos el precio estándar, multiplicado por la cantidad comprada. Ya no hablamos como aquí de la cantidad usada, o sea, por la cantidad realmente usada, sino por la cantidad comprada. Vamos a multiplicarles por la cantidad comprada. Vamos a ver si por acá tengo este, combinar setas. Esto, entonces, ya lo que multiplico es por la cantidad comprada, en este caso, ¿no? Y luego voy a reportar el uso. Para el uso, ¿qué necesito? Entonces, necesito producción en proceso, inventario en materia prima y ya solo variación en cantidad. Ya la variación en precio no se me va a presentar acá, porque toda la variación en precio queda en la compra. O sea, aquí ya no va a haber variación en precio, solo va a haber variación en cantidad. Entonces, a producción en proceso, sigo llevando cantidad estándar a precio estándar. Esa nunca va a cambiar. A inventario de materia prima, sí hay un cambio, porque ya no lo llevo a precio estándar, sino que lo llevo a precio... Pues ya no lo llevo a precio real, sino que lo llevo a precio estándar. ¿Por qué la llevo a precio estándar? Porque la ingresé, cuando la compré, la ingresé a precio estándar. Si la ingresé a precio estándar, la debo sacar a precio estándar. Y mi variación en cantidad podrá ser favorable o desfavorable, ¿cierto? Y la fórmula para la variación en cantidad sigue siendo igual. En este caso. Ahí no hay... Ahí no hay cambios sustanciales. La variación en cantidad sigue siendo la misma. ¿Es favorable o es desfavorable atendiendo eso? Es probable, niños, es muy probable que se sientan en este momento confundidos. En realidad lo que tenemos acá es una teoría, ¿sí? Pero vamos a aterrizarlo con la práctica y sé que lo vamos a comprender. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a esto antes de que pasemos a rayar los números? ¿Listo? ¿No? Muy bien. Recuerden que en el momento que tengan alguna duda, también pueden hacer uso de levantar la mano, levantar el pulgar o preguntar por el chat que ahí me sale la notificación. ¿Listo? Vamos a los números. Miremos acá. Dice, la empresa, la delicia del saber, logra la estandarización de su proceso de producción. El siguiente es su estándar de materia prima. Vamos a trabajar materia prima. ¿Cuánto es su cantidad estándar? 9.5 kilogramos por unidad. ¿Cuánto es su precio estándar? 12.640 pesos por kilogramo. Es decir, cada producto que él fabrique consume 9.5 kilos de materia prima y en cada kilo de materia prima está estandarizado en 2.640 pesos. Me están diciendo que en el mes se compraron 16.000 kilogramos de materia prima en 240.570.400 pesos y va incluido esto a crédito. Adicional a eso, me están diciendo que el Departamento de Producción informa que durante el mes se iniciaron 1.800 unidades de producto terminado, de las cuales se terminaron 1.400. El resto quedaron en proceso con un avance del 65% en lo relacionado con materia prima. Si comenzamos 1.800 y de esas 1.800 se terminaron 1.400, ¿cuántas quedaron en proceso? ¿Cuántas quedaron en proceso? 400. Perfecto. Y esas 400 unidades que quedaron en proceso tienen un avance del 65% de la materia prima. Ese es el avance que tiene. Muy bien. Aparte, eso nos está diciendo que el traslado y consumo real de materia prima fue 15.800 kilos. O sea, todo lo que se usó en el mes fueron 15.800 kilogramos de materia prima. Entonces, nos están pidiendo registrar la compra, consumo y variaciones de materia prima a precio real y a precio estándar. Es decir, lo que hicimos acá. Compra y consumo y variaciones tanto a precio real como a precio estándar. Muy bien. Lo primero que vamos a identificar es la compra. ¿Sí? Vamos a empezar con esa compra. Bueno, me están diciendo que yo compré 18.000, no, 16.000 kilogramos, ¿cierto? Que son esos 16.000 kilogramos y que me costaron 240.570.400 pesos con el IVA incluido. Yo, ¿qué tengo que hacer con eso? Primero, separar el IVA, ¿sí? Porque recordemos que el IVA es aparte. Esto está bien rico. Vamos a ponerle los separadores de mil para que lo podamos ver. Listo. Muy bien. El IVA del 19%, entonces si yo le quiero descontar a esto el IVA, ¿qué hago? Lo divido entre 1.19, ¿cierto? Para descontarle el IVA. Quiere decir que esa materia prima antes de IVA me costó 202.160.000 pesos. ¿Sí? Y si yo digo que 202.160.000, dividirlo entre 16.000 unidades que compré, quiere decir que yo compré cada producto a cómo, a 12.635 pesos. ¿Está claro qué dice? Les conté primero el IVA y lo dividí entre la cantidad comprada para saber cuánto me había costado cada producto. ¿Está claro? No, profe, yo... Profe, yo me perdí ahí. Sí. Yo también. ¿En dónde? ¿Cómo? El lápiz. Mira, volvamos acá. Muy bien que me lo digan. Estos 16.000 son estos 16.000 kilos, ¿cierto? Estos 240 millones son estos 240 millones que me costaron los 16.000 kilos, ¿cierto? Pero que dice este ejercicio que fue con el IVA incluido, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a restar el IVA, ¿cierto? ¿Cómo le resto el IVA? Voy a ponerlo aquí por pasitos. Voy a coger 240.570.400 y lo voy a dividir entre 1.19, ¿cierto? Para restarle el IVA, lo que voy a hacer es dividirlo entre 1.19, ¿cierto? Si yo divido eso entre 1.19, me da 202. Este es el valor antes de IVA de toda la mercancía, ¿cierto? Es decir, este ya es el valor antes de IVA de toda la mercancía. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Esto es cierto, profesor, son asientos. ¿Qué estamos haciendo? No, todavía no estamos haciendo asientos, estamos haciendo cálculos. Estamos haciendo los cálculos, todavía no he empezado con los asientos, estamos calculando valores que vamos a necesitar para hacer los asientos. ¿Listo? Ah, listo. Bueno. Ok, ya sé que toda la mercancía me costó 202.160.000 pesos. Ahora, yo quiero saber cuánto me vale un solo producto, ¿sí? ¿Cómo calculo el valor de un solo producto? Lo divido. Lo divido. Divido los 200.2 millones por la... Por la... Por la... Por la... Por la... 16.000 cantidad. Ajá, exacta. Ojo, esta es la cantidad que compré. ¿Cierto? Esta es la cantidad comprada. Entonces, claro, si yo quiero saber el valor unitario, lo que debo hacer es dividir, lo que debo hacer es dividir estos 202 millones, dividirlo entre las 16.000 unidades, y me dice que cada una me costó 12.635. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ok, ¿qué les parece si empezamos a analizar las cosas? Yo la compré en realidad, ¿cierto? Me están diciendo, esto va a ser mi precio real, la acabo de comprar a 12.635 pesos cada unidad. ¿Cuánto era mi estándar? Profe, qué pena, ¿me puede explicar otra vez lo del valor unitario? ¿Lo del valor unitario? El valor unitario, Sergio, salió de dividir el total entre las 16.000 unidades. Mira la fórmula acá. Cogimos estos 202.160.000 y los dividimos entre las 16.000 unidades para saber cuánto valen cada una. Es una división. Es una división. El valor antes de IVA entre la cantidad comprada. ¿Bien? Ah, listo, profesor. Ya, listo, ya. Gracias. Entonces, les decía, yo en realidad lo compré a 12.635 pesos, pero ¿cuánto era mi estándar? 12.640. O sea, ¿qué quiere decir? Ahora, así, de una en análisis, ¿me fue bien o me fue mal? Favorable. Favorable, claro. Favorable. En este momento yo compré el producto a un precio menor al que lo tenía estandarizado. ¿Sí? Entonces, posiblemente cuando, o posiblemente no, va a ser así. Cuando oyemos la variación en precio, nos va a decir que esa variación en precio fue favorable. 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 Ahora sí, ¿qué tal si comenzamos entonces con los registros contables? Vamos a empezar con la compra a precio estándar, ¿cierto? Muy bien. Les decía, la compra a precio estándar, vamos a poner el inventario de materia prima, ¿cierto? ¿Cuánto me costó la mercancía, en realidad? ¿Quién me dice cuánto me costó la materia prima antes de impuestos? 200. Ajá. En realidad fue 202.160.000 pesos. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar el IVA descontable. ¿Cómo podemos hallar el IVA descontable? ¿Multiplicándolo por cuánto? 19%. Por el 19%. Entonces, voy a multiplicar este por 19%. Fíjense, ¿qué dice? Cogí el valor antes de IVA y lo multipliqué por el 19%. Lo multipliqué por el 19%. Fíjense, no hicimos nada más que multiplicar la mercancía por el 19%. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la retención en la fuente. ¿Qué porcentaje vamos a aplicar de retención en la fuente? El 2.5%. ¿Por qué? Si esa persona nos factura 200 millones, difícilmente sea no declarante, ¿cierto? ¿Ese 2.5% se lo aplicamos a qué valor? A los 202. A los 202 millones. Ajá, entonces cogemos 202 millones y lo vamos a multiplicar por el 2.5%. Y nos dice que la retención en la fuente fueron 5.054.000. ¿Qué nos hace falta en este asiento contable, niños? Me voy a pagar los blocos. Ajá, pero no. Proveedores, ¿cierto? ¿Cuánto le debo yo al proveedor? Le debo la mercancía, le debo el impuesto y le descuento la retención, ¿cierto? Es decir, sumo estos dos y le resto la retención, ¿no? En realidad le debo 235.516.400 pesos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. Ahora bien, ¿qué nos faltaría de eso? El uso. Pero para determinar el uso necesitamos saber cuántas unidades fabricara, ¿cierto? Entonces, el ejercicio me dice que se comenzaron 1.800. Entonces, comenzadas 1.800 unidades, ¿cierto? De esas 1.800, ¿cuántas terminaron? 1.400. 1.400. Ajá. O sea, ¿qué proceso quedaron? ¿Cuántas? 4.400. ¿Ustedes me lo dijeron ahora? 4.400, ¿pero? 4.400. Ok. Y dice que esas 4.400 tienen un avance de cuánto? El 65. Tienen un avance del 65%, según lo que dice acá, ¿no? Con un avance del 65% de materia prima. Producción equivalente. Si yo tengo 400 unidades con un avance del 65%, ¿equivale a cuántas unidades? Unidades a 260. ¿Qué dice aquí? De esas 400 unidades no hay ninguna lista, en realidad, terminada no, pero como llevan un avance del 65%, equivale a 260 unidades terminadas. ¿Sí estoy claro? Sí, profe. Muy bien. Profe. Entonces, pensemos lo siguiente. Si yo terminé 1.400 y las que están en proceso equivalen a 260, es como si yo hubiera terminado ¿cuántas en el mes? 1.660. Es correcto, exactamente. En realidad, las terminadas equivalen a 1.400 que dije que ya terminé, más las 260 equivalentes de la producción en proceso. Es como si en este periodo yo hubiese fabricado 1.660 unidades de producto terminado. Obviamente no tengo 1.660, solo tengo 1.400 y el avance de las 100 en proceso. ¿Estamos claros? ¿O hay dudas? Sí, ¿qué? Perdón. Terminada entonces sería la suma de la que dice terminar 1.400 más las 260 de productos equivalentes. Nos queda poco menos de un minutico, entonces ya retomo este tema con la otra sesión, ¿listo? Nos volvemos a conectar. Nos vemos en un par de segundos. Bueno, gracias.